Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Bienvenidos a una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor. Gracias al CERNAC ya sabemos que como consumidores tenemos derechos y deberes. Sin embargo, en esta cadena virtuosa hay un elemento que pocas veces tomamos en cuenta pero que es fundamental. Me refiero a los proveedores. Para saber más respecto de qué es un proveedor estamos junto a Damari Raipillán, abogada especialista en derechos del consumidor. Damari, bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente. Lo primero, ¿cómo se define al proveedor en la ley? Primero, muchas gracias por esta nueva invitación. Con respecto a qué se entiende por proveedor, esto se encuentra definido en la ley 19.496 en su artículo primero, la que señala que son todas aquellas personas públicas o de carácter privado que se dediquen habitualmente a la distribución, construcción, comercialización de bienes o prestación de servicios y por los que se cobre obviamente un precio o una tarifa. ¿Y cuáles son los deberes de los proveedores? Bueno, los deberes también están establecidos en esta ley que te acabo de señalar y a modo genérico, porque son muchos, te puedo señalar algunos. Primero, todo proveedor está obligado a entregar información veraz y oportuna de los productos y de los servicios que ofrece. También tiene que respetar los términos, las modalidades y las condiciones que fueran convenidas con el consumidor. No pueden negar de manera injustificada o arbitraria la venta de un bien o la prestación de un servicio. Todo sistema de vigilancia tiene que respetar la dignidad de las personas. Todo proveedor, además, también está obligado a respetar la garantía legal de los productos, entre otros, porque hay muchos otros deberes. Pero ahí entramos en una situación que podría ser compleja de entender, porque finalmente el consumidor, ¿con quién debiera relacionarse? ¿Con el proveedor o con el fabricante? O dicho de otra manera, ¿el fabricante también es un proveedor? Sí, el fabricante también es un proveedor, pero aquí hay que distinguir qué tipo de infracción a la ley del consumidor estaríamos hablando. Porque, por ejemplo, si es que tú me negaste injustificadamente la venta de un bien, ahí me tendría que dirigir en contra tuya, porque tú eres el proveedor que infringiste la ley. Ahora, si hablamos de garantía legal, es distinto, porque en ese caso el consumidor, para poder ejercer ese derecho, puede dirigirse indistintamente contra el fabricante, contra el vendedor o el importador. ¿Y los proveedores, como tal, tienen derechos frente a sus propios proveedores? Depende, depende de qué proveedor estemos hablando. El artículo 9 de la ley 20.416 establece que para las microempresas y las pequeñas empresas pueden ellos utilizar o ejercer los derechos que establece la ley 19.496. Por lo tanto, ellos podrían iniciar procedimientos individuales o colectivos. Absolutamente claro. Agradecemos a Andamari Raipillán por aclararnos un poco más respecto del concepto de proveedor. Nosotros los invitamos a que nos acompañe en una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor.